Hoy vamos a hablar de Bloke, Alonso nos va a introducir a este gran artista de la escena nacional. Bueno, bueno, vamos a hablar de Bloke. Bloke es este artista que en el 2015, con un video viral, se hace famoso dentro de la escena nacional. Este video era cachete, era un video de tres maes en el cuarto de un hotel, ahí como jugando con pistolas, con droga, y la letra de la canción era bastante absurda y se hizo viral. O sea, al día de hoy tiene un montón de visitas en internet y después de ahí Bloke pega un par de hits, pero nunca en la radio, nada, o sea, todo se mueve como por YouTube, por SoundCloud. Estos hits fueron como Échele Miel, Cámara Lenta, o sea, hay ciertas canciones de Bloke que se alcanzaron cierta fama, ninguna como a cachete, a cachete sin duda alguna es como la canción más conocida del artista. Sin embargo, Bloke no se mantiene como en la escena, él está como afuera, se presenta muy pocas veces, tampoco es que saca muchas canciones, entonces ese es Bloke, digamos, como un artista que al principio se hizo viral, mucha gente me suena que era una broma, ¿no? No, él es un artista y acaba de sorprendernos con un globo lanzamiento que se llama Rehabilitación. Sí, quizás como empezar por eso, que yo lo que al inicio con este beat de amigos de Versace en a cachete, siempre se notó muy jovial y como muy, lo que sería como self-aware, el maestro está muy consciente de lo que está haciendo, muchas de sus piezas de trap son bastante bien hechas para lo que es el género, en sus mixtapes iniciales, y Rehabilitación llega, un cambio, bueno, abrupto, digamos, en lo que es sonido, concepto, todo, y que se hace empezar por ahí como lo que significa este lanzamiento dentro del contexto de hip hop nacional, porque es algo que me parece que es nunca antes visto y aún también como para el público, lo que como le tira algo tan desconcertante, me parece fascinante como, primero como él, como dice, como esta es mi visión y esto es lo que va a ser, y después como no solo eso, sino como lo que va a lanzar para todos. Sí, o sea, uno entra de escuchar a cachete y échele miel y uno es como, ah, sí, sí, cierto, lo que, lo que, y llega este disco y uno pone la primera pieza y empieza esa falseta del maje y toda la vara, y esa atmósfera súper en su cara, nada, genial. Sí, digamos, el disco, sus primeras cinco canciones, bueno, la primera canción dura siete minutos, o sea, de verdad es un proyecto completamente diferente, el disco tiene un estilo soñoliento, atmosférico, como psicodélico, o sea, es algo de lo que Bloque no nos tiene acostumbrados, es otra cosa completamente, después tiene unas ciertas canciones de trap y después vuelve a celebrar con este estilo, digamos, que soñoliento, como, es que sí, yo lo siento como soñoliento, o sea, como una atmósfera, es todo un estilo, este, lo que amarron las primeras cinco canciones y las dos últimas. Digamos, yo siento que en la escena nacional, como él siempre ha estado afuera de la escena, él no le importa, digamos, él no le debe nada a la escena ni la escena le debe nada a él, y a su público, que sí lo tiene, él tiene un público, o sea, en YouTube tiene muchos seguidores, muchos suscriptores, yo creo que tampoco le importa, digamos, como él no está pensando en su público, él simplemente hizo esta producción, la lanza y viendo a ver qué ha pasado, incluso hay gente que tal vez dice, ah, no, qué raro, y no lo va a volver a escuchar, pero yo sí siento que al man no le importa verdaderamente como esto, de qué pensarán mis fans, o sea, no, no, él lo hizo porque es lo que se siente cómodo, siento yo actualmente. Sí, sí, es un, o sea, el álbum en sí es parte de, para mí, parte del proceso de rehabilitación, es como ya el desapego o la reflexión sobre lo que sea que esté pasando por la jupa del maje, que no lo sabemos, pero sí. Es como la introspección, es una rehabilitación como que uno pensaría como que queda más ligada, como a drogas o algo así, pero como uno escucha el álbum es algo casi que espiritual, digamos, me está hablando de, o sea, como términos holísticos de lo que para él es como volver a nacer, en esencia, tanto a nivel conceptual y de vida, como a nivel sonoro, que es como por eso tenemos este álbum tan distintivo. Quería traer el argumento que, o sea, como están diciendo, como lo que siempre estaba como separado un poco de lo que es la escena y de todo esto, eso es la libertad de ser lo que está haciendo en este lanzamiento, como el maje mete sus excentricidades a un nivel que pocos artistas, como con más presión en cuanto a lo que es como, uy, no, tengo que pegar, tengo que pegar un single, tengo que ir a esta disquera, jamás sabían. Yo diría que Bloke puede ser como el primer gran outsider artist de Costa Rica, digamos, a ese nivel, como, también por el público, el culto que tiene, y lo que es el lanzamiento, que no creo que se haya dimensionado todavía muy bien lo que significa, quizás en años en retrospectiva van a ver como, oh, wow, esto salió en el 2017, y quizás no influenció a otro rapero ni nada, pero ahí está como este testamento, lo que fue Bloke en este momento y que nadie más volvió a hacerlo. Algo así como Danny Brown el año pasado con Atrocesic Exhibition. Que es un álbum completamente extraño y que probablemente nadie vuelva a intentarlo, porque es una intención muy afín a la persona. Yo no creo que nadie más, aparte de Bloke, podría haber hecho este álbum y que funcionara. Es que funciona, y eso es, pero, digamos, el maje no le interesa moverlo, digamos, en el Facebook de él, él no paga publicidad por las publicaciones, no lo ha colocado en ninguna plataforma, más allá de SoundCloud, en YouTube hay un par de canciones, y eso fue hace dos meses, que lo lanzó, un mes. O sea, a él no le interesa moverlo, no sé por qué, digamos, no entiendo, porque yo siento que está muy bien logrado y que es algo completamente nuevo en la escena. Es que esa es la verdad, o sea, para mí el maje lo hizo puramente por ser parte del proceso, bueno, porque el álbum formara parte del proceso, perdón, entonces, vale un carajo la audiencia, vale si lo vende o si no, o si lo meten en Spotify o en Apple Music, lo que sea, nada más como para que el maje lo hubiera hecho o lo tenga ahí, es como, madre, yo hice esto. Sí, de hecho, dentro, bueno, lo que no suele dar demasiadas, como, publicaciones sobre lo que piensan y así, tener interacciones en Facebook como con sus seguidores, es una respuesta que me llamó mucha atención, que era como a una fanática que le preguntaba, como, ahí lo que pasó con el trap a Alegre y todo eso, y le dijo como, es que a veces hay que dejarlo salir, digamos. Y yo como, ok, el maje, en serio, en serio, tiene como una necesidad casi de catarsis, de hacer esta música melancólica, soñolienta, como usted mencionaba antes, y es lo que, para el maje, en este momento, está enfocado en eso, maje. Y es que yo creo que es eso, que es catarsis, porque, digamos, hay un contexto, el blog que vivía en el Valle Central y el maje se muda a su natal Jacob, que es de donde, bueno, muchas canciones de él habla de Jacob porque es su pueblo, y el maje desaparece de Snapchat, desaparece de Instagram, y él hacía una publicación cada mes, y se notaba que estaba como en algo espiritual, me acuerdo que nada, dijo como que había alcanzado la quinta dimensión, una cosa así, entonces, sí, es catarsis, sin duda alguna, algo está sucediendo en la vida del artista y lo plasma en las bases que usó y en la lírica también. Quizás como con eso, podemos ya hablar como de canciones específicas, como para ustedes, ¿qué temas definen este lanzamiento? Ok, si quieres, a los dos. Bye. Bueno, para mí, de las mejores piezas, innegablemente es protección, o sea, es la perfecta introducción a un álbum poco esperado y sorpresivo para yo creo que todos los que conocíamos algo de bloque. A Jan Hakó, es una pieza también genial, por ahí creo que a ustedes les cobraba más como la parte del final, a mí sí me, bueno, tal vez no me cansa, sino que me parece como muy reiterativo un toquecillo, como la parte más soñoliente ahí al final del álbum, igual es parte de la estética del álbum, entonces todo bien, pero sí, creo que esas dos piezas, voy a revisar más en el track list. Para mí, por ti, es uno de los puntos altos también del lanzamiento, de entrada, en cuanto al concepto que hemos hablado montones. La apropiación. La apropiación, que es algo que durante todo el lanzamiento, como los beats que él más apropia, son súper oscuros, o sea, en ese uno nota que es el Ray, hay otro que yo siento que es como, no sé si es directamente Led Zeppelin, pero como un sonido así como muy oscuro, en general casi que pospongo en muchos momentos, digamos. Sí, no, definitiva. Suena como si el más estuviéramos escuchando Ice Age, y dijera como, ah, voy a hacer algo por ese lado, digamos. Y eso mismo, que es lo que es tan recatado en su figura artística, digamos, y como tan ecléctico, hace como que para mí le agregue más intriga el lanzamiento, como, ay, ¿de dónde habrá sacado esto? Como habrá definido, como, ah, sí, yo quiero rapiar, ni siquiera rapiar, como quiero cantar sobre este beat, may. Sí, sí, digamos, no sé si es ignorancia mía, pero yo no logro identificar todas las bases del disco, definitivamente no tengo idea, más allá de la de Lana del Rey. Y son bases oscuras, son bases psicodélicas, hay unas como pop, funk, o sea, Así Soy es una pieza que mete como elementos funk. Entonces, yo creo que el disco en realidad tiene de todo, y a nivel lírico, ok, sí hay piezas que reiteran en lo que estamos acostumbrados, drogas, mujeres, plata, alcohol, etcétera, etcétera, ganar a playa, fumar, todo, pero también hay cosas como existencialistas, también cosas de creencias, o sea, son temas interesantes que no venía cantando un blog, que no venía haciéndolo, y lo hace muy bien. Sí, además es que esto es un retrato de él, entonces es como, es innegable como que estas dos cosas combinan, como un poco los excesos y la jovialidad, como se está diciendo a la mujer, las drogas y todo esto, pero al mismo tiempo eso no es excluyente de la parte espiritual que estamos hablando. Claro. E igual, cuando lo hace, o sea, el manejo estético de esos temas en el disco, es como, sigue conservando esa atmósfera así como súper oscura, súper introspectiva, pero sí. Sí, espero que claro, pero a pesar, no sé si podemos ir ya como pensamientos finales y como sus conclusiones en cuanto al lanzamiento del bloque, bueno, yo siento que el álbum, o sea, yo me pregunto, digamos, cómo pasamos de Échele Miel a esto, la verdad me interesa demasiado saber cuál es este proceso que existió, el proceso que existió para llegar a una producción como esta, completamente destacado, siento yo, destacado, una producción que merece sentarse a escuchar con atención, las letras, analizar las bases, cómo las apropia el artista, que en mi opinión, muy bien logrado. Kuki. Yo creo que es uno de los discos más innegablemente interesantes que han salido de Costa Rica en el año y casi que en general, digamos, bueno, lanzamientos, perdón, y más aún considerando trabajos pasados como en ese género, en ese nicho en específico, digamos, usted no, yo, bueno, yo no creo escuchar en muchos años a otro rapero costarricense que se atreva a agarrar protección y meterle ese tipo de flow ahí súper dramático y súper, no sé, exigente consigo mismo, para mí es genial, destacado. Sí, o sea, esto que están diciendo, como que este lanzamiento salga y como, o sea, mucha gente del sistema de inicio, como, mira, el bloque, seguro, es como música fiesta y todo eso, y que le da vuelta a esa expectativa y lo lleva a uno por una, o sea, que es largo, es como una experiencia inmersiva, o sea, uno se siente metido en este mundo, como este cloud rap súper hazy, de la drama, de principio a fin, quizás como, hasta la segunda mitad no es tan directa como los primeros cinco temas, que para mí es una seguilla así casi que perfecta de canciones. Los primeros cinco temas amarran. Amarran a perfección, la segunda mitad también es muy buena, quizás no tan directa, pero aún así culmina de gran manera con el último tema, con trauma, y así es bloque, deconstruyendo lo que es el hip hop en esencia, y a nivel nacional, como está diciendo, no sé, cuando alguien dimensione realmente lo que pueda significar este lanzamiento, porque nunca nada se ha escuchado así, y no sabemos si se vuelve a escuchar así. Va a ser muy interesante ver qué hace el bloque después, pero sí, de principio destacado, y escúchenlo, o sea que suena extraño, quizás como decir, como madre, tiene que escuchar este lanzamiento, pero si hay alguno, escuchen esto. Sí, el madre la dejó picando, ahí va. Lo disfruten o no, de principio es una experiencia que tiene que experimentar, hermanos. Entonces sí, pura vida, love the hate reviews. Ok. Saludos a Frank. Suscríbete al canal. ¡Gracias!